hola buenas tardes cómo están bienvenidos a mi canal la semana pasada vimos al poeta uno de los grandes Kino Tsurayuki y hoy día vamos a ver a su primo Kino Tomonori como hacemos siempre damos una pequeña biografía algunos datos y después nos vamos con los poemas así que veamos qué sabemos de Tomonori vivió entre los años 850 al 904 como ya dijimos era primo de Kino Tsurayuki está considerado dentro de los Sanju Rokasen o los 36 poetas magistrales fue uno de los compiladores junto a Tsurayuki de el Kokin Wakashu la primera antología imperial y de hecho en esta hay varios poemas suyos incluso una elegía que hace Tsurayuki dado que Tomonori fallece antes que se termine de completar el Kokin Wakashu también encontramos sus poemas en una compilación llamada Tomonori Shu o la antología de Tomonori y también tenemos uno de sus poemas en el Ogura Hyakunin Isshu esta antología privada de la antología privada de Fujibara no Tsurayuki en la cual hay 100 poetas cada uno de ellos con un poema y de hecho vamos a empezar la revisión de los poemas de Tomonori precisamente con el que sale en el Ogura Hyakunin Isshu en el número 33 este poema a su vez también está compilado en el Kokin Wakashu en el rollo 2 con el número 84 o sea este poema lo encontramos en estas dos antologías y dice así en el día de primavera en que la luz es suave porque las intranquilas flores de cerezo caen este poema es muy muy famoso de hecho han hecho una adaptación para que sea cantado de forma coral así que es un poema importante de conocer seguimos ahora con algunos otros poemas todos estos están compilados en el Kokin Wakashu como dijimos la primera antología imperial y en la cual Tomonori fue uno de sus compiladores a pesar de que como ya dijimos lamentablemente fallece antes de que se complete el siguiente poema viene entonces en el rollo 3 de esta antología y es el poema 153 los dos poemas que hemos visto estos son ambos bastante reflexivos como se pueden dar cuenta veamos como viene el siguiente este está compilado en el rollo 4 es el poema 177 y dice así ya que no conozco los bajillos de la vía láctea mientras trato de sortear sus blancas olas sin haber cruzado la noche comenzó a clarear bueno acá podemos encontrar varias referencias a la poesía clásica una de ellas es a esta vía láctea considerada como un río que los amantes cruzan que por supuesto es de referencia a la leyenda de Tanabata en la cual los dos amantes Orihime y Hikoboshi se encuentran separados por este gran río celestial y solo se pueden encontrar una vez al año pero también nos encontramos con otras referencias en las cuales en las cuales los amantes tienen que sortear un mar o un río de aguas turbulentas para demostrar la lealtad de su amor así que son temas bastante recurrentes en poesía clásica veamos que otro poema vamos a ver hoy día de Tomonori este viene en el rollo 10 ya dijimos del Kokino Akashu y es el poema 440 el otoño está cerca y se ve en el campo el blanco rocío se posa sobre el pasto y las hojas han comenzado a cambiar de color por lo menos acá en el hemisferio sur nosotros acabamos de comenzar la estación del otoño así que un poema justo justo en el momento y el último poema que revisaremos hoy día de Kino Tomonori está compilado en el rollo 16 del Kokino Akashu es el número 833 y dice así en sueños le veo si no duermo también le veo todo es un mundo fugaz dentro de un sueño bien terminamos entonces con este hermoso poema de Kino Tomonori uno de los 36 poetas inmortales o los 36 poetas magistrales como quieran traducirlo y me despido entonces por esta semana deseándoles a todos que se encuentren muy bien que por favor se mantengan a salvo ya que estamos pasando un momento complejo de la pandemia y nos vemos en un próximo video así que que todos estén muy bien bye bye bye